Ahí la tiene René con sus 90 años. Arranca por la derecha la genia del centro de jubilados. Se acerca a la pizarra y escribe Hoy fútbol para todos. René no para. Les pinta la cara con la celeste y blanca. Se aferra a la Copa del Mundo. La queremos de nuevo en la Argentina. Genia, genia, genia. La echada sabe que el momento es ahora. Copa en el centro de jubilados. Golazo, René. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Gracias, Dios, por este fútbol para todos. Con fútbol para todos los centros de PAMI vamos a poder mirar todos juntos los partidos del Mundial. Acércate al centro de jubilados de tu barrio y alentá la selección. ¡Vamos, Argentina! ¡Gracias!